¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? ¿Me da un mechero de estos? Jefe, ¿me da un mechero de estos, por favor? Ese es el negro, por favor. Este, este de aquí. Ese no mola. Ese. No tiene. Venga, dos pavetes te dejo. Venga, lo que tú digas. Cuídate. No, 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 no. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Dime si tienes un sueño y si es que presientes que lo debes conseguir. Y si lo malo se repite, ha de tu energía positiva y que se quites. Sé que el juego puede porque todo lo derrite. Tengo las razones y aunque a veces me lo grite. Hazlo, chico, pase lo que pase. No importa las veces que fracases. Prepara tu arma y haz que las almas arrase. Sé mejor contigo mismo, pase lo que pase. Cuida a tu vecino y al que por la calle pase. Podrías ser tú, así que grávate la frase. Si has de mandar a la playa, díselo con clase. Cuida siempre tu actitud y cuida tu mensaje. Yo me prepulso como un casa. Vuelo yo a mi play, paso de ser una amenaza. Respeto cada modo de vida y cada raza. La felicidad es una carta de la baraja. Estallo en tus oídos como el plato con la caja. Demasiada rabia, mejor no jugar la baza. Cuida la línea de ese presente que tú trazas. Soy la vaca para el chico que prende la traca. Yo, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Dime si tienes un sueño y si es que presientes que lo debes conseguir. Y si lo malo se repite. Dale tu energía positiva y que se quique. En el juego puede cualquier cojo derrite. Tengo las razones y aunque a veces te lo grite yo. Yo no trama, no hay quien perde ojo en esa cama. Llego tarde, se ha pegado la sábana. Ese chico es flaco y algo loco, sé que tramará. Tengo sílabas guardadas, siempre la recámara. Yo, como la bola en la rueda. No sé si es azar como que pierdan la maleta. Es mejor que sea siempre tú el que a ti te reta. Soy un puto ser humano, no tengo etiquetas. Yo, siempre pelo como maratón. Creen tener el don, pero son como caracol. Se montan chupel y no son como paramón. Cero admiración, pero que son como sarampionzo. Sé cómo viene el hombre, dura y cómo sales. Tal vez no merece la pena lo que esto vale. Dar la felicidad padeciendo tus males. Traigo música para mover tus cervicales. Yo, ¿qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Dime si tienes un sueño. Si es que presientes, lo debes conseguir. Si lo malo se repite. Dale tu energía positiva y que se quite. Sé que el fuego puede porque todo lo derrite. Tengo las razones y aunque a veces te lo grite. No te creas ser el puto amo. Siempre hay perro que muerde la mano. Cuida tu presente, tu futuro y tus hermanos. Siempre crecerás, no volverás a ser enano. Si pasarás. No te dejes pasar, no volverás. Lo que pañar, sembrando, recogerás. Si no buscas los chicos, no encontrarás. Cuando tires, no pares, no hay marcha atrás. Yo me propulso como un gata. Vuelo yo a mi play, pasó que ser una amenaza. Respeto cada modo de vida y cada rata. La felicidad es una carta de la baraja. Estallo en tus oídos como el plato con la caja. Demasiada rabia, mejor no jugar la pata. Cuida la línea de ese presente que tú tragas. Soy la barca placa, el chico que prende la taca. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? Dime si tienes un sueño y si es que pretiendes que lo debes conseguir. Y si lo malo se repite, dale tu energía positiva y te se quite. Sé que el juego puede porque todo lo permite. Tengo las razones y aunque a veces te lo grite yo. Soy el chico de fuego. Heavy Roots. Yes, me da yan. No, 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 no. Me, me,알ínse. Me, 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 mondé, mí. Le fue este el focado, il acre, mí, mí, sí, mí, sí, mí, sí. Swanlove, mí, sí, mí, sí.